Ya imagino que es de las canciones que más se saben Con esto vamos a despedir el programa No sé si me vaya a dar tiempo de regresar para agradecer Si no, desde aquí despido Así que, muchas gracias a usted Y muchas gracias a los monotejos Caminar 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 Que vas por los caminos Por los viejos caminos Que es Magia Que es Tarder Que tarder Las alas de Hasta acá Que ves Brillar de noche Los ojos Del coca Caminar 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 y más